Convertirse en una persona de éxito es un proceso que requiere disciplina, perseverancia y dedicación. Aquí te comparto algunos consejos que puedes seguir para convertirse en una persona de éxito. 1. Define tu visión y objetivos, es importante tener una visión clara de lo que se quiere lograr en la vida y establecer objetivos específicos y alcanzables. 2. Trabaja duro, el trabajo duro es, fundamental para alcanzar el éxito. 3. Esto significa dedicar tiempo y esfuerzo para lograr tus objetivos y no rendirse ante los obstáculos. 3. Busca la excelencia, es importante que busques la excelencia en todo lo que haces. Esto significa hacer lo mejor que puedas en cada tarea y seguir aprendiendo y mejorando constantemente. 4. Mantene una actitud positiva, la actitud positiva es clave para el éxito. Mantener una perspectiva optimista y estar dispuesto a tomar riesgos puede abrir nuevas oportunidades. 5. Establece conexiones, las conexiones pueden ser útiles para avanzar en la carrera y alcanzar el éxito. Es importante establecer relaciones de calidad con personas influyentes y útiles. 6. Persevera, la perseverancia es clave para el éxito. A menudo, el éxito no llega de inmediato, sino, que requiere tiempo y esfuerzo para lograrlo. 7. Aprende a tomar decisiones, tomar decisiones efectivas es fundamental para el éxito. 8. Aprende a evaluar cuidadosamente tus opciones y tomar decisiones informadas basadas en tus objetivos y visión. Recuerda que el éxito es un proceso y no sucede de la noche a la mañana. Sigue estos consejos, trabaja duro y continúa aprendiendo y mejorando.